El aborto Luego que la justicia y la policía de Argentina desoyeran los pedidos de ayuda de una joven que fue asesinada por su expareja el movimiento Ni Una Menos se movilizó el miércoles frente a los tribunales de todo el país para exigir que se tomen en serio las denuncias de las mujeres por violencia machista En el caso de Úrsula se terminó mostrando la responsabilidad del Estado y todas las instituciones porque como bien vos decías, ella realizó 18 denuncias que no fueron escuchadas Úrsula Bahío, una joven de 18 años, fue asesinada el 8 de febrero por su novio un policía con licencia psiquiátrica al que ella había denunciado reiteradamente por agresiones Pero ni la justicia ni la policía la tomaron en serio El colectivo de organizaciones feministas que desde 2015 protagoniza marchas en el país sudamericano llevó a cabo una acción artística sobre mujeres asesinadas frente a la sede del Poder Judicial de la Nación en el centro de la capital La justicia gobierna para ellos Cuando, si se le toca a un familiar directo ahí donde se mueven todos los casilleros Mientras seamos las chicas de barrio, las chicas que nadie conoce, las chicas que están en la sombra Ahí hay que esperar, hay que esperar un mes, hay que esperar dos meses, hay que esperar tres meses, hay que esperar años Los grupos han estado liderando manifestaciones callejeras masivas centradas en la violencia contra las mujeres en Argentina desde 2015 En lo que va de 2021 se han cometido casi 50 feminicidios en Argentina Anne-Marie García, Associated Press 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 Gracias.